pero la misma Mark Penn fue la que más aceptó en la primaria de PLD que dijo que Leonel y Gonzalo estaban empatados y así mismo sucedió y entonces, bueno señores, ya dan rumores que más adelante yo lo voy a tratar sobre rumores y en cierto modo no rumores porque un amigo muy querido que estaba hoy con Luis Abinader escuchó delante de Luis Abinader como que esos cambios se van a dar, se van a dar ya estamos hoy a 7, ¿verdad? no a 6 a más tardar el día 10 las expectativas están centradas ahora ¿quién será él o la candidata vicepresidencial de Luis Abinader? porque David Collado yo creo que ese muchacho no quisiera ni creerlo pero creo que ese muchacho va a suicidarse políticamente un muchacho por servirle a los grupos Bichini y al gobierno de Danilo Medina lo están empujando lo están empujando y que para hacerle daño al PRM y a la oposición hay que hacerse una candidatura del PDI a la presidencia de la república perfectamente David Collado pudo haber sido el candidato vicepresidencial de Luis Abinader una mutuaja pero ¿qué resulta? David la está jugando muy mal yo lo he dicho un muchacho que creó una simpatía realmente sorprendente y entonces ha dejado que la bola corra de que iba a ser candidato por allí de que primero se anunció y hay quienes dicen dentro del PRM gente que me lo ha confesado a mí que tienen grabaciones de David Collado hablando en ¿cómo se dice? en secreto con Gonzalo Castillo y siempre se dijo que él pudo haber sido en un momento dado o sea estos son especulaciones nada de esto yo lo afirmo porque yo no tengo los programas no se basan en en lo que dicen y en pecado no yo estoy diciendo porque esos rumores andan ya en la capital ¿qué se dice? que David estaba y además lo han escrito ya varios analistas en periódicos David Collado dice que exigía mucho a Luis Abinader porque no quería ser un vicepresidente decorativo parece que le exigía mucho pero por otro lado se dice que lo estaban estimulando para que aceptara ser candidato presidencial por uno de esos partiditos entonces lo que se dice vuelvo y repito especulaciones que Farid de Raful podría ser la escogida por Luis Abinader tremenda candidata en lo que sea para candidata a la vicepresidencia y que Robertico Salcedo ustedes saben que Roberto Salcedo padre renunció esta semana del PLD que Robertico Salcedo pudiera ser esos son especulaciones que Robertico Salcedo pudiera ser el candidato a senador por el PRM y Farid entonces la candidata a la vicepresidencia que tremenda Farid tiene un discurso y una conducta política que es la mejor de todas esa muchacha tiene un potencial y un futuro enorme y sería buena candidata para contraponer a Margarita que es la candidata vicepresidencial del PENCO Gonzalo Castillo pero esas son simples especulaciones que las vamos a estar escuchando durante todos estos días pero finalmente estamos a ley de cuatro días ya para que eso se defina y se conozca porque hay que inscribir el candidato a la vicepresidencia de todos los partidos a más tardar el día 10 de este mes pero vuelvo y repito David Collado puede estar en la jugada otra encuesta que salió hoy es la Mitoski que dice que David Collado Carolina y Luis Abinader son los más populares en la capital bueno y que se yo eso es lo que se está moviendo en el ambiente Luis Abinader estuvo aquí en el día de hoy un viernes en la mañana tuvo buena acogida buen recibimiento por tratarse de un día de trabajo que las empresas y los empleados están ocupados y los estudiantes también me dicen y me lo dijo una persona que estaba ahí que Luis Abinader en el día de hoy sacó dos candidatos del PRM que se veían como seguros y que ya no van a estar que el ingeniero Erick Ten que ganó lo sacaron para poner a Hormedo Cava Romano y sacaron la arquitecta Marianela Lora para poner otra muchacha de un partido aliado que no sé quién es realmente porque el informante el amigo que me informó no sabe el nombre de la muchacha ni del partido aliado el ingeniero Erick Ten estaba un poco incómodo pero de que según el amigo que me informó Luis Abinader viajó con él hasta Tenares para convencerlo y dejarlo tranquilo eso político por eso es que eso político señores usted lo ve que se ponen viejitos de una vez no importa que disfruten del poder por lo tanto rompecabezas que tienen que quitar allí que tienen que poner aquí que quitan este eso no es fácil por más que disfruten y lo absorbe y lo agobia y más en un país como este eso fue lo que mató a Peña Gómez Peña Gómez tuvo que inventar ese famoso doido porque las ambiciones de esos el pobre Peña Gómez lo mataron todas esas ambiciones y quitaba uno aquí y ponía hasta doido una cosa incorrecta porque tú no puedes una candidatura que es personal di que ponerle dividir en dos gente dos bancos de dos años y dos y le gustaba tanto y dos y dos a Peña Gómez que Balaguet terminó diciéndole vamos a coger dos años cada uno en la presidencia de 94 y Peña Gómez se dejó dice ahora Agrippino Núñez Collado que escribió un libro recientemente que Peña Gómez se sedujo con esa idea fue Tolentino y Franklin Franco y otra gente ahí que eran gente de muchos principios que le dijeron pero tú te estás poniendo loco pero caramba no los políticos miren Jacinto Peñado murió de cáncer Jacobo Magluta Artué de Can porque es agobiante es estresante y esos tigres se levantan temprano y con mil gente atrás y mil gente planteándole problemas y cuando resuelven un problema aquí le sale otro por aquí eso no es fácil señores eso es terrible 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 y tantas ambiciones para usted descuadrar su salud es su santísimo bueno vámonos a la pausa y cuando retornemos venimos con más comentarios de actualidad adelante señor director